Ante el aumento de casos de COVID-19 y el incremento de fallecimientos en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, la autoridad municipal determinó mantener cerrados los panteones de esta ciudad para evitar la presencia de las personas y así cortar con la cadena de transmisión de esta enfermedad. Jorge Valdivieso Luis, regidor de Parques y Panteones del Ayuntamiento, explicó que en la reunión celebrada entre los integrantes del Cabildo se acordó continuar con las medidas sanitarias. Por lo tanto, los panteones permanecerán cerrados y resguardados por la Policía Municipal. Nos reunimos los regidores, nos convocó el presidente municipal precisamente para ver esta semana la celebración del Día de Muertos. Entonces nosotros como Cabildo decidimos de mantener cerrados los panteones, de exhortarle a la gente que no vengan a visitar a sus difuntos en los panteones, que estén en casa, que los celebren en casa. Indicó que se formó una comisión de regidores que estará definiendo el lugar y las medidas para la instalación de las vendimias de flores y frutas que se utilizan para la celebración de las ofrendas dedicadas a los muertos, como lo dicta la tradición zapoteca. Cabe destacar que en esta ciudad la celebración del Día de Muertos se realiza en la Casa de los Familiares de los Difuntos, donde se elaboran altares para la colocación de flores de zempasúchil, frutas, abundante comida y bebidas. Por lo que las autoridades únicamente generarán las condiciones para que se puedan adquirir los productos que se utilizan para estas ofrendas. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.